Me siento cansado, un poco frustrado Por esta vida que llevo que me ha demostrado que nada he logrado No hablo de la money, que eso quede claro Hablo de amistades que le di comida Y mordieron mi mano por eso me siento raro Y ya no confío ni a palo Entendí que amigos son los guas Aunque no haya dinero, ellos siguen pegados a la mierda Con eso que verás, eso a mí me quedó claro Yo no vivo de recuerdo, miro mi futuro, olvido mi pasado Sigo avanzando, dándolo paso Mi cara no dura, por eso chocamos Yo no me gasto, yo sigo intacto No pierdo estilo, no pierdo tacto Obvio que duele, yo soy humano Vivir una vida rodeada de falsos Solo me queda mi hijo a mi lado Por él es que sigo parado luchar Le pido perdón a mi viejo Si por mis impulsos no se hizo paso La música es lo que me llena Y si no está en mi vida no quiero un carajo De chico me acuerdo viajando para jugar Pútbol para todos lados Más yo recitaba poemas Para matar tiempo sentado en el banco Yo sé que siempre fui indeciso Y que me la pasaba de idea cambiando Un día quería ser bombero Y al otro quería volverme soldado Y ahora soy padre, te entiendo A veces se nos pasan cosas por alto Quiero que sepa todo lo que hacía Era pa' sentirme aceptado Me siento cansado Un poco frustrado Por esta vida que llevo Que me ha demostrado Que nadie lograba No hablo de la money Que esto quede claro Hablo de amistad Y que le di comida Y mordieron mi mano Por eso me siento raro Y ya no confío ni a palo Entendí que amigos son los guajos Aunque no haya dinero Ellos siguen pegados a la mierda Con eso quebrado Eso a mí me quedó claro Ya no vivo de recuerdo Miro mi futuro, olvido mi pasado Mil besos traté de acratarles A todo mi entorno me decepcionaron Compartí muchas de mis ideas Mis sueños proyectos que me lo pincharon Yo no les guardo rencor Pero les aseguro Mi vida marcaron Y ahora todo lo que pienso Lo busco, peleo Me esfuerzo y lo alcanzo Traté de quitarme la vida Más gracias a Dios Las hojas se cortaron Y cada vez que gatillaba El plomo se quedaba No salía el disparo Me prometí que jamás volvería A dejar que nadie me haga daño Y si me caigo una vez Para no darle gusto Veinte me levanto Me quedo tranquilo No olvido a nadie Mi lomo lo tengo curtido Aprendí de pequeño Que solo le esfuerzo Para conseguirme lo mío Le pido a Dios Me ilumine Que no me abandone Se quede conmigo Descubrí que el chif Vale la pena En un mundo de mierda Él es mi único amigo Me siento cansado Un poco frustrado Por esta vida que llevo Que me ha demostrado Que nada he logrado No hablo de la money Que eso quede claro Hablo de amistades Que le di comida Y mordieron mi mano Por eso me siento raro Y ya no confío Ni a palo Entendí que amigos Son los huevos Aunque no haya dinero Ellos siguen pegados A la mierda Con eso quebrado Eso a mí me quedó claro Ya no vivo de recuerdo Miro mi futuro Olvido mi pasado Yeah No hay que ir No hay nicely No hay